Y llegó la fuga norteña A zapatear oiga Que para bailar la mamba Que para bailar la mamba Se necesita, se necesita Una poquita de gracia Y otra cosita, y otra cosita Mi novia me dio un regalo Mi novia me dio un pañuelo Bordado de seda blanca Tan fino era como la manta Bordado de seda blanca Tan fino era como la manta Ya vámonos a dormir Que no, ya me estoy durmiendo Que yo llevaré la manta La manta vieja y tú irás cosiendo Que yo llevaré la manta La manta vieja y tú irás cosiendo Ya vámonos a acostar Ya vámonos a dormir Que yo llevaré la manta La manta vieja y tú irás cosiendo Que yo llevaré la manta La manta vieja y tú irás cosiendo Ya vámonos a dormir Que no, ya me estoy durmiendo Que yo llevaré la manta La manta vieja y tú irás cosiendo Que yo llevaré la manta La manta vieja y tú irás cosiendo Ya vámonos a acostar Ya vámonos a dormir Que yo llevaré la manta La manta vieja y tú el candil Que yo llevaré la manta La manta vieja y tú el candil